¡Venga! 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 ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! ¡Vamos Guillermo! Si subo, no ves que el TRE no tiene fuerza para bajar, por eso el equipo tiene un balón. Porque el P1 no tiene fuerza para bajar otra vez. Si subo el balón intento irte a bajar otra vez. ¡Mario! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mario! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!